Hola, en este polimedia del curso de buscar en internet vamos a hablar de la búsqueda de vídeo y para ello vamos a empezar por donde empezamos siempre, por Google, vamos a ir a la búsqueda de vídeos en Google que en principio nos saldrá aquí o podremos seleccionarla de esta lista del más, ahí ya pone Google vídeos y podemos poner por ejemplo, vamos a suponer que buscamos un leap que hicieron en la exit de Valencia, queremos ver, aquí ya nos sale directamente, luego hablaremos de buscar en YouTube pero ya no lo busca directamente en YouTube, aquí tendríamos el vídeo y podríamos ir directamente a él, vamos para atrás porque aquí tenemos más herramientas de búsqueda, vemos aquí que se nos ha seleccionado la barra que antes estaba en la izquierda ahora está en la parte superior y vemos que se nos ha seleccionado aquí vídeos y tenemos más herramientas de búsqueda, que podemos hacer pues podemos buscar en la web, en páginas en español, en este caso porque me ha detectado que estoy en España pero dependiendo del país donde estuviéramos, duraciones distintas, cortas, medias, largas, por ejemplo estamos buscando una conferencia de eduard.set y queremos algo que dure más de 20 minutos, pues aquí tendríamos, podríamos buscar entre lo que nos haya salido, a ver, no, sigue poniendo libdav.set, tengo que cambiar esto, ya me extrañaba a mí que no saliera punset por ningún lado, perdón, ya está, aquí las tenemos y vemos que el filtro está activo, o sea, sigue manteniéndose, habría que borrarlo aquí, también podemos ver si estamos viendo noticias, por ejemplo, queremos saber noticias de algo, yo que sé, de una inundación, por ejemplo, y al buscar nos salen noticias del año anterior, pues podemos aquí ver última hora, últimas 24 horas, o última semana, o el último año, por ejemplo, si quisiéramos buscar un vídeo que se llama Socialnomics Social Media Revolution, este por ejemplo, el último, podríamos decir que queremos los vídeos, hay que darle aquí que se quita el filtro, del último año, por ejemplo, y luego comprobar, esto es una cosa importante, porque este por ejemplo podría ser un antiguo que ha subido alguien después, pero bueno, esto es un ejemplo como otro cualquiera. También podemos ver de cualquier calidad, o solo de alta calidad, podemos ver los vídeos con subtítulos, pero aquí tenemos un problema que es, ahí solo nos va a sacar aquellos vídeos que tengan subtítulos externos al vídeo, de los que se puede subir, por ejemplo, en YouTube, si alguien ha cogido el vídeo y lo ha subtitulado poniendo el subtítulo dentro, pues no nos lo identificará. Lo de buscar vídeos con subtítulos muchas veces es muy interesante a la hora de buscar vídeos, porque mucha gente hay en internet trabajando y puede que un vídeo en inglés o en un idioma que no entendamos, nos interese entenderlo y podemos buscarle aquí poniendo o con subtítulos o aquí directamente, como ahora veremos, poniendo subtítulos en la barra de búsqueda. Podemos utilizar también de cualquier fuente o ir de alguno de los que nos propone o borrar el filtro. Aquí podemos utilizar las opciones de búsqueda avanzada, por ejemplo, si queremos ver vídeos de Ronaldo pero intentar quitarnos los de Cristiano, podemos poner menos Cristiano, igual que hacemos en la búsqueda normal y tendríamos, pues, vídeos, aunque nos sigue saliendo, pero nos habrían quitado unos cuantos, ya salen más de Ronaldo, el anterior jugador de fútbol. Bien, se puede utilizar cualquiera de los filtros que hay en la búsqueda avanzada de Google. Si nos vamos, porque mucha gente va directamente a buscar a YouTube, que es realmente donde está la mayor parte de los vídeos, en vez de usar la herramienta de Google. Si abrimos una ventana de YouTube, vale, aquí tenemos YouTube, vamos a suponer, vamos a meternos en YouTube en este de Gangnam Style, que es el que está más de moda ahora, pero vamos a pararlo para que no se oiga. Y vamos a, nos han dicho que busquemos un vídeo de motivación que se llama Wear Sunscreen, que es ponte protector solar, que realmente el vídeo no va de esto, es un vídeo de motivación que está bastante chulo, y lo creemos con subtítulos, ya he hecho la búsqueda anteriormente, con subtítulos en español. Y entonces, aquí tenemos varias opciones, podemos buscar la que más nos guste, por ejemplo podemos poner esta, que como vemos, esto lleva ya los subtítulos incorporados dentro del vídeo, con lo cual buscar con subtítulos cerrados de Google no nos lo encontraría. Y aquí podemos ver el vídeo en inglés con el subtítulo incorporado. También podemos cambiar la calidad, aquí tenemos distintas calidades, él en teoría va cambiando en función de nuestro ancho de banda, pero si tenemos ya claro cuál queremos verla, aquí solo llega hasta 360, pero puede llegar hasta HD, hasta 720, incluso 1080p. Con lo cual podríamos ver el vídeo en más o menos calidad, en función de lo grande que lo queramos ver, nos interesará más el que sea de más calidad o menos. Otra fuente, ah bueno, aquí tenemos unas opciones avanzadas para buscar vídeo, que son los filtros, esto de aquí, son los filtros, si le damos a filtros, pues tenemos también en función de cuando se ha subido, si queremos ver vídeos o canales, porque la gente se puede hacer canales en YouTube, la duración. También si queremos distintos filtros, que sea de HD, que tenga subtítulos, lo he dicho, este vídeo, por ejemplo, no nos hubiera salido este de aquí. También podríamos ver contenido etiquetado Creative Commons, o sea que podemos reutilizar vídeos en 3D que ya se pueden subir, o por relevancia, por si la gente lo está viendo mucho o poco. Ya pasamos de YouTube a la siguiente, a mucha diferencia, pero está Vimeo. Vimeo es un sitio de vídeo que tiene mucha menos fama que YouTube, pero que se ha hecho un hueco entre los productores de documentales o de cortometrajes alternativos, con lo cual podemos encontrar material de mucha calidad. Si buscamos aquí naturaleza, por ejemplo, podemos ver este vídeo en alta definición del cielo de Canarias, que, vamos a avanzar un poquito, por no perder mucho tiempo, que podemos ver es un timelapse de estos que es espectacular. También tenemos unas opciones, aquí vamos a volver hacia atrás, si quiere volver hacia atrás, vamos a buscar naturaleza. Bien, aquí tendremos filtros avanzados, también podemos buscar por duración, por reproducciones, por distintos campos que coincida con la búsqueda, o incluso licencias Creative Commons de los distintos tipos por si queremos reutilizarlo. Luego ya, aparte de estos que hemos comentado ya, tenemos fuentes alternativas de vídeo, que pueden ser MetaCafee, BleepTV, Dailymotion, TuTV o Blinks.com, o TuTV, depende, este supongo que es español. Vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo, MetaCafee, también se puede buscar aquí, o en BleepTV, Dailymotion, también tiene un buscador, o TuTV, aquí tenemos distintos vídeos, suele haber mucho menos, pero es una fuente alternativa en la que podemos buscar si no encontramos, o BlinksTV. Y ya con esto, pues me despido de este polimedia.